¡Suscríbete al canal! Para ti y para todos ellos Porque DG Radio ¡Es tu radio! ¡Es tu radio! ¿Quieren empezar del lado de aquí ya? Por favor ¡Ándale ya! ¿Cómo te llamas? Nada más Me llamo Leonardo Leonardo Yo me llamo Nicolás ¿Y la profesora? Yo soy la profesora Laura González García Y imparto la materia de Biología Muy bien De este lado tenemos a Me llamo Fernanda Me llamo Andrea Y yo soy Kenia Ok Me comentan que vienen chicos de tercero y de primero, ¿verdad? Alcen las manos los de primero ¿Y tú nada más es la de tercero? Ah, muy bien Ok Pues platíquenos chicos ¿Qué actividades realizan aquí en su escuela? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Quién empieza? ¿Quién? Sé yo No se peleen Ok Ayer tuvimos a cabo un evento Que fue sobre la jornada de los valores Y también nos dan muchas campañas y pláticas sobre la violencia Ok, muy bien ¿Tú qué nos puedes platicar? Que, bueno, nos gusta mucho la escuela El asunto entre los compañeros y los maestros Pues es muy, es bueno Y no sé sentir cómodos y estar bien en la escuela ¿Tú qué eres de primero? ¿Cuál fue tu impresión al ingresar aquí por primera vez? Pues me sentía muy nerviosa Porque pues el cambio de la primaria a la secundaria Es muy grande Todo es muy diferente Entonces Pero me fui poniendo cómoda Porque el recibimiento Y el presentarnos aquí Te iba Se iba haciendo como nuestra casa Los maestros Todos fueron muy amables Personas muy agradables Y pues nos hicieron sentir bien muy rápido Ok, muy bien ¿Y tú? ¿Te acuerdas de tu primera vez aquí en la secundaria? A ver, platícanos ¿Cómo fue? Pues mi papá estudió aquí Entonces Cuando le comenté que había entrado Fue un guau Para él Se sintió muy orgullosa Y pues eso me motivó mucho a Pues Tener buenas calificaciones Llevarme bien con los profesores Y sí, recuerdo que cuando entré Me sentí chiquita Porque la escuela es muy grande A comparación de mi primaria Entonces sí fue un cambio muy Muy drástico para ti Muy drástico, sí ¿Qué diferencia notas desde tu primer año Hasta ahorita tu último año que estás cursando? Pues Yo creo que los profesores Han ido cambiando Este Yo cuando estaba en primero No se hacían muchas actividades Y yo creo que Las nuevas generaciones que han estado viniendo Han estado ayudando a Que se lleven nuevos proyectos Como decía Fernanda El que se llevó a cabo Entonces Pues sí duele que ya sea el último año Apenas los estén realizando Pero Es muy padre de disfrutarlos Ok, muy bien De este lado caballeros ¿Ustedes qué me platican? ¿Cuál fue su primera impresión Al momento de que Utilizaron la Escuela Secundaria Técnica Número 39? Pues Aquí se Aquí se nota más responsabilidad De este Lo que Sí me ponía mucho Muy nervioso Cuando recién entré Decía Muchos trabajos Y no Pero no Al final te vas Este Acostumbrando Entonces A día de hoy Ya todo se me hace fácil Ok ¿Y tú? Pues Yo cuando entré A la escuela Pues Me sentía un poquito Nervioso Como Pues generalmente Todos los que Van entrando ¿No? Ahora sí que la diferencia Es muy Muy drástica Cuando entras De primaria A secundaria Pero a mí me gusta En sí La escuela Mucho Porque el aprendizaje Es sencillo ¿No? No te complicas Mucho La vida Con los profesores Yo creo que lo que Más despega Es Las tareas ¿No? Porque en las primarias Pues los dejan Poquita tarea En una hora La acabas Pero ya entrando A la secundaria Ya tienes más materias Más actividades Más que estudiar Y hay veces Que se te juntan Uno, dos, tres Exámenes Y los tres Los tienes que estudiar ¿Verdad? En un solo día Muy bien Profesora ¿Usted qué nos platica? ¿Cuáles son los métodos De enseñanza Que manejan aquí? Bien Pues Estamos manejando Ahora La escuela Con actividades Sin tareas Pretendemos Que Es padrísimo Porque Lo que queremos Es que Todas esas actividades Que se planean Las realicen Dentro del aula Y que los niños Se vayan A su casa Sin tarea Por supuesto Va a haber Va a haber alumnos Que no terminen Porque El trabajo Durante la clase Pues es diferente Con cada uno De ellos Entonces Si no terminas La actividad En clase Pues te la llevas De tarea Pero Pero ya depende de ti Exactamente Entonces Hay muchas formas De aprender Pues tenemos Al alcance La biblioteca escolar Los audiovisuales Este El aula digital ¿Verdad? Donde pueden entrar A consultar internet Aprendemos Fuera del aula En el patio En los laboratorios Entonces El aprendizaje Es muy amplio No nada más Se limita Al aula Al salón de clases Correcto Hace un momento Tuvimos el programa De las TIC En donde nos platicaba Su profesora Las actividades Que realizan Dentro del aula De medios A ver Cuéntenme un poquito De qué actividad Les deja la profesora Que realice Comentaba Que trabajan A base de USB Les pide su USB A mí A mí me pidieron Mi USB En taller Para Estamos desarrollando Algo así como Un tríptico Ok Y nos pusieron Un ejemplo De tríptico ahí Muy bien Tú que ya llevas Más tiempo ¿Qué actividades Has realizado En el aula de medios? Pues Yo creo que Lo manejo más Con mi taller Que es contabilidad Entonces El pasar Todas las cuentas Registros Nos va enseñando Más cómo manejar La computadora Correcto ¿Ustedes qué taller llevan? Yo llevo electrónica A ver Platícame un poquito Acerca de ese taller ¿Qué realizas ahí? Proyectos Proyectos como Una caja de toques Un controlador De energía ¿Qué más? Bueno Hasta ahora Es lo que yo he hecho ¿Y por qué escogiste Ese taller? ¿Qué te llamó la atención? Eso En sí La caja de toques Querías hacer Una caja de toques Ajá Bueno Querías hacer Una caja de toques Aprender a hacer Armar aparatos Ok Porque también Aprendemos a soldar A desoldar Me llama mucho la atención Todo eso Muy bien ¿Y ustedes? ¿En qué taller van? Bueno Yo voy en diseño De circuitos eléctricos Y pues ahí también Llevamos a cabo Diferentes proyectos Muy bien ¿Y tú? Yo voy en diseño industrial Pues a mí me llamó la atención El taller Porque me gusta dibujar mucho Y pues llevamos a este En este momento Estamos haciendo un proyecto De una mano mecánica Y un tríptico Este El tríptico Con eso estamos usando La USB Y pues la mano mecánica Con diferentes materiales Que se encuentran Ahora sí que generalmente Usamos en la casa Ok Hace un momento Profesora nos comentaba De que los chicos Acaban de ganar Un premio Bueno Este Este premio Este premio Fue una invitación De la WWF El que conozcan A los seres vivos A través de la escuela Y fue un logro Muy bonito Fue un premio Muy bonito Porque obtuvimos El primero, segundo Y tercer lugar En el turno vespertino Con el tema De la mariposa monarca Ok Entonces ellos Tenían que realizar Una investigación Nos tenían que hablar De toda la biología Del animal Y elaborar Una maqueta Un trítico Un dibujo Este Sobre estos seres vivos Afortunadamente Este Se llevaron el primero Segundo y tercer lugar O sea Arrasaron con todo Arrasaron con todo Y fue muy bonito Porque su trabajo Se expuso en el Museo Sumaya Y los alumnos ganadores Pues tuvieron la fortuna De ir al santuario De la mariposa monarca Y eso nos orgullece mucho ¿Alguno de ustedes Fue parte de este concurso? Kenia Kenia A ver, platícanos Tu experiencia Pues Fue muy bonito El realizar el trabajo El conocer acerca De la mariposa monarca Porque en sí Fueron animales Que están en peligro De extinción Entonces buscaban Que nosotros Patrocináramos Al animal Lo hiciéramos Como dice la maestra Famoso En cierta manera Que llamaran la atención A los jóvenes Para que así pudieran Ayudar Contribuir A que Su hábitat Sobre todo Estuviera Protegida Este Que nosotros Pues si vemos una Nos las pisemos Cosas así Y mi proyecto Consistió en Pues No, era raro A ver, platícanos ¿Por qué? Este En el centro Tenía un foco Este Ahorrador Porque lo que se buscaba Era ahorrar Este Y alrededor Estaban mariposas monarcas Que hicimos Cuatro compañeras y yo Y ¿Con qué material Ocuparon? Eh Utilizamos Material reciclado Sobre todo Este Hojas de colores Plumones Y Corrector Para las manchas Ok Y pues si Fue muy divertido En sí Pero sobre todo El hecho de que Se hayas llevado el premio Yo creo que eso Fue lo mejor, ¿no? Sí, claro Verlo ¿Y qué te dijeron tus papás? Pues muy contentos Porque pude participar Y El ganar Pues también es Algo todavía más satisfactorio Pero el 100 Participar es Como la emoción Correcto Profesora ¿Qué otras actividades Se realizan aquí Dentro del plantel? Bueno Este Tenemos actividades Se está fomentando Se está fomentando mucho En la escuela La no violencia Por ejemplo La no violencia Se hacen periódicos Murales Se les invita A los niños A Fomentar los valores Y tener una sana convivencia En la escuela Y bueno Ahora Que estamos muy ávidos De esos valores Y de todo lo que estamos Viviendo en el mundo Pues es muy importante Que los chicos Entiendan Que Que vivir en armonía Con respeto Con solidaridad Pues nos va a ser Mejores personas Todos los días Entonces Son otras de las actividades Que se realizan En la escuela Afortunadamente Somos una escuela A la que han llegado También Instituciones Que nos vienen A dar pláticas Sobre adicciones Precisamente también De Para evitar la violencia En la escuela Pláticas sobre Embarazos precoces Todo lo que es El uso de anticonceptivos Y eso es muy padre Porque motiva mucho A los chavos Efectivamente Lo que está Bueno Motivando la escuela Es de que los chicos Diario Pues conserven Esta información Y no se les llega a olvidar Personalmente Profesora ¿Usted cómo maneja A su grupo Durante el aula? ¿Cuáles son las actividades Que realiza? ¿Cómo son sus estrategias De enseñanza? Bueno Yo A mis niños Luego les digo Que es Kinder 1, 2 y 3 ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque Trabajamos con mucho material Con mucho material Que recortan Que pegan Que iluminan Entonces la materia También se presta Para ello Y eso me ha permitido Alcanzar los aprendizajes esperados Lo que yo quiero Que aprendan Los objetivos De mi clase Entonces Es muy dinámica Es muy dinámica La clase Nada tediosa Pues no A veces De veras A veces les digo Muchachos ¿Qué me califica De mi cuaderno De mi actividad? Pues te califico El recortado Te califico La iluminada Te califico El contenido Te califico ¿Por qué 7? ¿Por qué? Entonces Yo siento Que es divertido Es divertido Hacen todo este tipo De actividades En el laboratorio Pues la asistencia Al laboratorio Es básica Se motivan mucho Se motivan mucho Y en general Esa es mi clase En biología Y qué padre Que usted haga Esta clase De actividades Porque yo recuerdo Que yo tenía Una maestra En la secundaria Que se la pasaba Dictando así Horrible Entonces Todas las horas Que tenía con ella Era de Pro dictado Pro dictado Pro dictado Y pues no La verdad es súper tediosa Entonces es muy padre Que usted tenga dinámicas De kinder 1, kinder 2 Y kinder 3 No importa Ahí el chiste Es de que los chicos Aprendan y se diviertan también Muy bien Bueno quería decir también Que a veces Vamos a elaborar Un crucigrama Vamos a hacer una sopa De letras Y vamos a resolver Un cuestionario Y son cosas Que se divierten Se divierten Y aprenden Y aprenden Claro Muy bien ¿Cuál es su materia Favorita? Bueno La mía es Geografía ¿Por qué? Bueno Pues me llama Mucho la atención La localización De estados Países Y todo eso La localización Como quien dice Ok Muy bien La tuya La mía La mía La mía también Es geografía Ahora sí que a mí Así me copiaste No, no, no A mí me gusta Siempre me ha llamado Lo que son los países La curiosidad La curiosidad La curiosidad de las banderas Y a mí En teoría Me llamó mucho la atención La geografía Desde que Empecé a ver el fútbol Soccer Porque Mi hermano Le gustaba coleccionar Álbums De fútbol Y bueno Yo siempre los veía Y me gustaba ver las banderas Me llamaba la atención Investigar De dónde venían los países Entonces por eso Me gusta mucho la geografía Ok Y algún dato curioso Que hayas investigado Que nos quieras compartir De algún país en específico Pues Uno de muchos países Bueno Dos países que me llamaron Mucho la atención Fueron Arabia Saudita Y ¿Cómo se llama? Polonia ¿Por qué? Me llamaron mucho la atención Así que Arabia Saudita Me llamó la atención Desde que estaba en el kinder Porque Te creas un pequeñuelo Nos pusieron Nos pusieron a hacer un trabajo De El mismo día de la ONU Este Nos dirigieron Aún me acuerdo Que Cada quien va a elaborar Una bandera Va a investigar De dónde viene Entonces Este Pues A mí me tocó Este Arabia Saudita Y pues Me llamó mucho la atención El país También Pues Polonia Me gusta ahora sí que Por Por su Ahora sí que Su bandera Me gusta mucho Y Pues Así que Conozco mucho De Polonia No Pero Este A veces Cuando hacemos Trabajos de geografía Me gusta elegir el país Pero te gustaría algún día Viajar para allá Sí Muy bien Y ustedes Mi materia favorita es biología ¿Por qué? Yo cuando Está la maestra aquí No dices No, no, no Ok Bueno Me gusta Como enseña la maestra Con las láminas Y todo eso Me parece divertido También No sé si tenga que ver Porque yo cuando sea grande Quiero estudiar medicina Ah, qué padre Y En general O quiere ser No, quiero ser Médico Especialista En sala de urgencias Ok Muy bien Yo creo que Lo que más me gusta De biología Es que Aparte de las láminas No es tanto así como De dictar Es más como Cosas didácticas Ok Muy bien La tuya La mía es español ¿Por qué? Porque aprendimos De los poemas Y aprendimos A redactar textos Y todo eso ¿Te gusta mucho leer? Sí, mucho ¿Qué libro les recomiendas? Les recomiendo El Leonory Park Bueno, para 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 Sí, chavos jóvenes Es una novela muy bonita El Leonory Park Ok Muy bien Y tú Ya cursaste aquí Tres años Ya Pues Creo que la materia Que más me ha gustado Ha sido química Que apenas estoy llevando Este año Porque La maestra que tengo Se expresa Muy bien Pensé que iba a ser Una materia complicada Y no Este Me gusta saber Los compuestos Cómo se forman Por qué Cuando no son compatibles Por qué sí Entonces Me llama mucho Igual la atención Ok, muy bien Si les dijeran No sé Su directora O alguno de sus profesores ¿Qué cambiarían de su escuela? ¿Cuál sería su respuesta? Que les dieran la oportunidad De cambiar algo de su escuela No sé No sé De lo físico O de En las aulas Cómo les dan las clases A los maestros No sé Pues La verdad Ahorita no he notado eso Pues No me ha llamado la atención Eso Ahorita estoy a gusto Pero Quisiera que Estuviera En todos los salones Un proyector Para No bajar A A la A la A la de Para hacer que sea más Más práctico y fácil En el salón Ok, de este lado ¿Qué me gustaría cambiar de la escuela? ¿O mejorar? ¿O mejorar? Pues a mí me gustaría mejorar un poquito Lo que sería la biblioteca escolar Para que Pues Haga más actividades ¿No? Ahora sí que Los proyectos Nos los dejan Ahora sí que las tareas Generalmente Este Investigar en casa ¿No? Pero a mí me gustaría Investigar aquí En la misma aula Ok Porque Pues sería más divertido Compartir Compartiríamos más información Con sus compañeros ¿Verdad? Ok ¿Y de este lado? A mí me gustaría No quitar las vacaciones Sino como que Ponerlas a parte Es que Es que en las vacaciones Yo digo Ay ya quiero que lleguen las vacaciones Cuando estoy en clase Pero cuando salgo de vacaciones Es un mesesote para mí Entonces me gustaría más Como que No fuera un mes entero Si no sé que dieran Cada semana Falta su onda Vuelvas una semana Y faltas otra Así Ok Y restes rápidamente Bueno Yo no Yo no cambiaría nada de la escuela Bueno No cambiar Sino Mejorar Mejorar Yo creo que eso sería Lo del cañón Y lo de La biblioteca Pero de fuera De allí en fuera Toda la escuela Me gusta Por mí no tiene ningún defecto ¿Y tú? Que ya pasaste tres años Pues igual He estado muy cómoda aquí Durante los tres años Y la verdad Jamás me había hecho esa pregunta Entonces Creo que es una señal De que he estado aquí Muy cómoda Y que esta escuela Vale la pena ¿Verdad? Sí, claro Chicos Pues ya estamos finalizando Este programa Pero no nos podemos ir Sin antes Pues mandar saludos ¿Verdad? ¿Quién quiere empezar? Ya que tienes el micrófono A quien quieras Pues a mi hermano Que le dije Ya estaba muy emocionado Ah, te va a ver A mis amigas Jimena, Veranda Y Alejandra ¿Y de este lado? Bueno, yo quiero mandar saludos A mis papás Y a mi familia En sí Yo quiero mandar saludos A mi mamá A mi papá Y a mi tía Que me está viendo En Tlatelolco Hola tía Correcto De este lado De este lado chicos Pues yo le quiero mandar saludos A mis papás Los quiero mucho Y también a mis hermanos Ok Bueno, yo le quiero mandar saludos En concreto A toda mi familia Todo ¿Por qué? Porque siempre me han apoyado En todo Entonces Ya estaban muy ansiosos Que salieran en este programa Ok, muy bien Profesora Con el micrófono Porque ya no se escucha Yo hago una invitación A todos los niños A que vengan a la escuela A aprender Que se diviertan Que se dejen conducir Que sean libres Y sobre todo Pues que vengan a aprender Correcto Muy bien chicos Pues les agradezco Que se hayan dado El tiempo Para preparar este programa También Profesora Muchas gracias Y continuamos más No se despeguen aquí A través de DGES Radio Porque continuamos Con otra programación Sigue Soy Técnico Yo me despido Y nos vemos En el próximo programa Síguenos En DGES Media HTTP Dos puntos Diagonal Diagonal DGES Media Punto DIN TNS Punto TV No se despeguen aquí No se despeguen aquí ¡Fuera secundaria técnica por la superación de México, México, México!